¡Hola a todos gente! ¿Cómo estáis? Soy mi Tegra Rodríguez y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Por fin gente, después de más de un mes sin jugar a Fall Guys oficial, jugando mucho tiempo Fall Guys Creativo Pues hemos subido otra vez 100 victorias, tenemos ya las 8600 Bueno, en verdad no, no lo tengo todavía, estoy en directo como podéis comprobar por aquí en el chat Vamos a conseguir el día de hoy la victoria 8600 Así que, dejar un like en el vídeo gente, suscribiros al canal y nos vemos en el vídeo, adiós Vale, vamos allá, segunda ronda Clasificados 28, ok O no, espérate, esto es segunda ronda o primera, ahora mismo no sé ni que estoy jugando la verdad Creo que es primera, ¿no? Vale, vamos a darle caña, esto por aquí Esto por aquí, perfecto Esto es primera ronda, vale, me están diciendo por el chat, ok Vale, pues de lujo Esto por aquí, perfecto Seguimos por aquí Todo recto Y se acabó Vale, buena, perfecto Vamos allá, siguiente ronda Esto por aquí ¿Cuántos días creéis? Bueno, a ver un segundo Que me dé el palo este, dame Ahí no me ha empujado bien Qué lentos van, ¿no? O sea, no me empuja para arriba el palo, no sé por qué No miro quién hay en la partida Luego me voy a arrepentir seguramente Sí, el de detrás mía es el sniper O sea, el de detrás mía no, el otro El sargento es Este de aquí, es el sniper A ver, ¿quién hay aquí en la partida? Uno Ah, solo hay un sniper, creo Solo es ese ¿Cuántos días creéis? O meses Bueno, meses, mejor dicho ¿Cuántos meses creéis? Que se tarda notar el gimnasio O sea, rollo Yendo cinco días por semana Una persona que no ha ido en su vida al gimnasio Una persona que no ha ido Bueno, a ver, sí que fui al gimnasio Pero llevaba mucho tiempo sin ir al gimnasio Cinco meses, pero loco Pero lo de Grefg es una locura O sea, eso es muchísimo O sea, yo me refiero a empezar a ver cosas, ¿sabes? O sea, en verdad No me refiero a estar mazadísimo Todo depende de la alimentación A ver, estoy comiendo todo En plan, lo que me recomiendan Para gimnasio O sea, todo perfectamente Aparte, me estoy tomando Me estoy tomando Eh, pre-entreno Vitaminas Omega-3 BCAs Creatina Y proteínas Me estoy metiendo de todo al día O sea, voy full gym Full chico gym Me parece droga Todo lo que termina en cine, literal ¿Me tiras con amigos? Sí Pero estoy esperando a que me avisen Me hice una foto antes de empezar Tengo una foto antes de empezar Esperemos a ver Vale, listo Perfecto Vamos allá Cada mes me iré haciendo una foto Para verlo Luego también me tomo rollo Yogures y batidos Y tal Meriendo dos veces Por la tarde O sea, desayuno por la mañana Como Luego meriendo dos veces Y ceno Y por la tarde siempre me meto Un yogur de proteínas Un batido de proteínas O cosas así ¿Sabes? O sea, voy full Os lo prometo que Llevo una semana y media Comiendo tanto Y tomar el sol Vitamina solar Bueno, mi madre me está diciendo Por el chat Que tome el sol O sea, es que Lo que faltaba ya, la verdad Joder Bueno Perfecto Sí, la verdad es que El sol debería tomarlo también Estaría bien Estaría bien Ok, faltan Tienen que morir cuatro El atún es muy bueno Sí, el atún me lo meto en la ensalada Cuando me hago las ensaladas Meto el atún ahí Junto a la ensalada Una de atún Bueno, tienen que morir cuatro No more nadie De momento Hay uno muy pesado, tío Que ya está muerto, ¿no? Uf, casi muere, tío Ese es demasiado pesado, tío Si encima agarra Mira, lo va con los brazos abiertos Para suicidarse Mira, ya está muerto No sé qué hace Ese es muy malo No entiendo O sea, está Estaba literalmente Con los brazos abiertos Suicidándose con alguien Vale Ok Tu, 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 tu Esto por aquí Eh, quedan dos Vale, vale Exanillo Eh, es la mejor final Para poderla ganar Con pocos problemas O sea, realmente Es una final, pues Que si juego bien y tal Se gana ¿Cómo te ves en los squid games? ¿Qué pediativas tienes? A ver Yo espero ganar Pero Es que Es lo que respondo siempre Tengo las mismas posibilidades De ganar Como de morir El primer día ¿Sabes? Realmente tengo Las mismas posibilidades O sea, puedo tanto Perder el primero Como ganar Los squid games Es que es muy random Squid games Es full random Simplemente hay que tener El día Tener suerte Y bueno Y ya está No es más Si tenemos suerte Y nos toca la lotería Pues ganaremos Los squid games Eh, mama ¿Qué hacemos? Si gano los squid games A ver Si gano los 100.000 euros Del torneo de Del juego del calamar ¿Qué hacemos? A ver ¿Qué quieres? Tú, pipi ¿Qué quieres? A ver A ver Vale Eran bastante malos todos La verdad Lo vamos a celebrar Perfecto Ahí está Vale Victoria 8600 Oye, no me acordaba Tío, que era 8600 La verdad Bueno, gente Pues Victoria 8600 Gracias por ver el vídeo Gente, dejar un like Que se agradece mucho Y nada Gracias por pasaros por el vídeo Que nos vemos Adiós Chao, chao Ta c reim Ta cimera No 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 ¡Gracias!